Música Yo recuerdo llegar a jugar sola Esperándote, esperándote A veces yo jugar a jugar sola Y os preguntaba, ¿a dónde se fue? Déjame bailar a la estación Se me van subiendo las arañas Con el llenito como el sol Mientras se me abran el corazón Y dice Todo mi mamá Mientras se me abran el corazón 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 Y como dice 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 Y como dice